Señoras y señores, están preparados los músicos, los metales para tocar el suelo que el maestro Adolfo Vindacochea le piache tanto. ¡Aplausos para el maestro Adolfo Vindacochea! Señores y señores, no es fácil elaborar con el maestro, pero es un honor para el novio. Es una gran persona, un gran maestro, un gran hombre, un gran amigo. En rompecoliones de la maestra. Siempre nos íbamos antes. Alessio, pregúntale alessio. ¡Vamos maestro! ¡A la pista! ¡Aplausos! 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 Ya no soy pedido, ni abogado, ni tampoco ni querido. ¡Pero tengo sí! ¡Pero tengo sí! ¡Pero tengo sí! ¡Pero muchos quisieran ver! ¡Pero tengo sí! 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 ¡Pero tengo sí ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!